Buenas tardes, buenos días a las personas que nos estén viendo desde el continente americano. Bienvenidos y bienvenidas al Encuentro Digital en primera línea de acción contra el hambre. Encuentros que tienen como objetivo conectar a la comunidad de acción contra el hambre que sois todos vosotros, socios, donantes, colaboradores, equipos y personas interesadas en la labor de las organizaciones humanitarias para conocer de primera mano el trabajo de nuestros equipos y expertos en el terreno. Hoy queremos hablar de la relación entre el hambre y la crisis climática. Lo vamos a hacer hablando con tres expertos y nos vamos a desplazar virtualmente al terreno, concretamente a un lugar situado en el norte de Nicaragua llamado Waspam. Allí hablaremos con nuestro director regional Miguel Ángel García Arias. Pero antes de pasar a presentaros a las tres personas con las que vamos a conversar, muchos nos habéis enviado mensajes preguntándoos sobre la impactante imagen que ilustra este cárcel. Esta es una imagen que captó nuestro fotógrafo Peter Keaton. La realizó en Sudán del Sur y forma parte de un extenso reportaje que se publicó en The Guardian, en el Sanitans y en el país, con motivo de la devastadora inundación de 2020. Es el retrato de Nayan Ton, una madre de 39 años, con su bebé Bamuk Katuk, de un año. Camino al lugar donde Acción con Dalambre había instalado un centro para tratar la atención médica y la benotrición. Dos años de lluvias torrenciales en Sudán del Sur que dejaron a más de un millón y medio de personas sin cultivos y con sus casas inundadas. El artículo, por cierto, se tituló Tierra Ahogada. Y ahora sí, ahora vamos a presentar a las tres personas que van a participar en este encuentro digital Hambre y Clima. Manuel Sánchez Montero, director de Incidencia y Relaciones Institucionales de Acción contra el Hambre. Tenemos también a Miguel Ángel García Arias, director regional para América Central de Acción contra el Hambre, y a Noelia Monge, responsable de nuestro equipo de emergencias. Vamos a empezar a hablar con Manuel Sánchez Montero. Manuel es madrileño, estudió Derecho, pero muy pronto supo que quería trabajar en organizaciones humanitarias. Lleva más de 20 años experiencia en trabajo de cooperación para el desarrollo y acción humanitaria. Actualmente es director de Incidencia y Relaciones Institucionales de Acción contra el Hambre. Manuel, me gustaría que nos contaras brevemente cómo trabaja Acción contra el Hambre desde el punto de vista de la incidencia, la relación entre hambre y crisis climática. Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes y buenos días a todos y a todas. Acción contra el hambre, no solamente desde la incidencia, sino de forma general, enfoca dos grandes problemas que tienen mucho que ver con la crisis climática y el hambre, que es tanto trabajar para mitigar, para reducir el impacto de lo que ya está encima, es decir, un impacto innegable. Recordemos que el cambio climático y las crisis climáticas son ya prácticamente la cuarta parte de las nuevas víctimas de hambre que han surgido en el último año, en 2021. Entonces, es uno de los grandes factores de hambre. Trabajamos tanto en mitigar los efectos como también en promover iniciativas que sirvan para que haya políticas públicas, para que haya mejores hábitos, estrategias también por parte de las corporaciones agro ganaderas, para que hagamos de alguna manera un fenómeno de adaptación y de mitigación de cara a futuro, es decir, para reducir el impacto que vamos a tener de cara al futuro y para adaptar las estrategias y que, por tanto, el impacto no el urgente, el inmediato que hacemos a través de respuesta directa, pueda ser menor en las generaciones venideras. Manuel, acaba de celebrarse la última cumbre del cambio climático, la COP26, en Glasgow, donde el CEN contra el hambre ha tenido, además, un papel de manera activa. Me gustaría que nos contaras cuáles son esas conclusiones después de esa cumbre y en qué momento estamos. Pues las conclusiones han sido un poco agridulces, en el sentido que efectivamente la crisis climática y el cambio climático han aparecido como una de las grandes prioridades internacionales, a nivel declarativo al menos. Hay una gran concienciación. Lo que pasa es que donde estamos preocupados es en que eso tiene que introducirse en hechos efectivos. Hay una serie de cifras que, si queréis, podemos ver en un mapa que creo que tenemos preparado. Una serie de cifras que nos permiten ver que a día de hoy tenemos 3.900 millones de personas afectadas por las olas de calor, es decir, por sequías pertinaces, por incrementos altísimos de temperatura que suponen un menoscabo muy fuerte en toda la biomasa. Por otro lado, hay cerca de 700 millones de personas que están y van a estar en un futuro más todavía afectadas por inundaciones. Inundaciones también que van a tener un impacto, ya se está estimando, en una bajada del 50% de la capacidad productiva agropecuaria de poblaciones que subsisten y que viven directamente de este tipo de economía. Entonces, hay una serie de resultados que son compromisos financieros, pero sobre todo, y donde queremos empujar más, hay un compromiso declarado que queremos que se haga efectivo para promover la justicia climática. Hablando precisamente de esto, de justicia climática, ¿puedes explicarnos brevemente qué significa ese concepto, Manuel? Sí, la justicia climática es un concepto que emana de algo que es muy real y muy numérico. El calentamiento global se debe sobre todo al desarrollo industrial, del cual se han beneficiado una serie de países, esencialmente aquellos que tenemos el lujo de haber pasado por una revolución industrial y por haber sido países de un altísimo desarrollo socioeconómico, derivado también del desarrollo industrial. Mientras que, en cambio, hay una gran cantidad de los países y las poblaciones que están sufriendo precisamente los efectos más masivos del cambio climático, por muchos motivos. Por motivos de mayor exposición en zonas más frágiles, también por motivos de una gobernanza más frágil, sistemas que están más, digamos, deteriorados a nivel socioeconómico, también por otro tipo de elementos que confluyen, como los conflictos, etcétera. Lo que está claro es que esas poblaciones están justamente en aquellas zonas donde no ha habido un desarrollo industrial tan importante y algunas de ellas están en el proceso de desarrollo. Entonces, la justicia climática lo que pretende de alguna manera es equilibrar, es acompañar en todo ese proceso a las poblaciones y a las sociedades para que puedan obtener un nivel de desarrollo de una manera que no sea tan contaminante y que, por supuesto, haya una inversión para mitigar los impactos de aquella contaminación, de aquella degradación medioambiental que han sufrido de alguna manera por el desarrollo global que ha estado más concentrado en algunos otros países. Aquí vemos una imagen que es muy interesante en la que aparecen básicamente esos dos pies, el nivel de emisiones que hay entre dos países, Reino Unido y Madagascar. Reino Unido con una renta per cápita 80 veces superior a la de Madagascar y, por supuesto, con un nivel de contaminación muchísimo más potente. Se trata, entonces, que haya un equilibrio a nivel de inversiones para mitigar, pero también para acompañar el desarrollo, un desarrollo limpio que no necesariamente tiene que pasar por el carbón. Muchas gracias, Manuel, por darnos esta primera visión de ubicarnos un poco en el contexto. Y ahora queremos cruzar el Atlántico y vamos a viajar para encontrarnos con Miguel Ángel García, que es el director regional para América Central de Acción contra el Hambre. Miguel, ¿puedes contarnos dónde estás? Hola, buenos días. Ahora mismo estoy en Huaspán, en el norte de Nicaragua, en concreto en la zona Caribe Norte, frontera con Honduras, y es uno de los municipios que está más distante. Se tarda 19 horas en llegar a Huaspán desde la capital, desde Managua. Eso en condiciones normales, si la carretera y el cruce del río lo hace posible. Sí, ahora mismo estoy ahí. Y estoy en un lugar, el motivo por el que estoy aquí es que el año pasado, en noviembre de 2020, tuvimos dos huracanes de Mar, que estaban con la Caribe de Nicaragua, Honduras, e incluso llegaron a afectar amplias zonas de Guatemala. Se vieron afectadas aproximadamente 6 millones de personas directamente afectadas. Y hay que tener en cuenta que es extraordinario tener un huracán de máxima categoría. En el 2007 fue la última vez que hubo un huracán de estas características en la zona en la que ahora mismo me encuentro. Pero lo que fue totalmente extraordinario es tener dos huracanes de máxima categoría en tan solo 15 días de diferencia. Y eso, lógicamente, tuvo un impacto enorme en todas estas zonas en las que ahora mismo estamos trabajando. Ahí podemos ver algunas imágenes. Justamente, a propósito de lo que estabas contando, perdona Miguel, nos preguntamos muchas veces qué tiene de particular Centroamérica que parece concentrar todos los males del cambio climático, de la crisis climática. ¿Nos puedes aclarar un poco esto? Bueno, sí. En general, para que se produzca un desastre, un desastre de origen natural, normalmente confluyen tres tipos de factores. Uno esencial, fundamental, son las amenazas, las amenazas, los riesgos, cómo se concretan en forma de amenazas. Y en el caso de Centroamérica tenemos amenazas climáticas debido a ser un puente, un puente por un lado entre Norteamérica y Sudamérica, pero un puente que, sobre todo, se encuentra entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Y eso le hace estar sometido permanentemente a tormentas temporales de importante intensidad e incluso a huracanes. Los huracanes se forman en el mar Caribe, en mayo a noviembre, esa es la temporada de huracanes, y en su itinerario estos huracanes pueden golpear las costes de estos países. Entonces, recurrentemente es una amenaza que se hace patente en estos países, pero además a eso se suma la topografía. Son países con un relieve, son muy montañosos y hay que tomar en cuenta que muchas de las víctimas que se ocasionan por huracanes no es tanto por inundación, sino por deslizamiento de laderas. Quiere decir, las comunidades, las familias viven, sobre todo en zonas rurales, en lugares muy inestables, en laderas de montaña, que cuando se ven colapsadas del agua, hacen un proceso de deslizamiento que sepulta viviendas y sepulta comunidades enteras. Ese es otro problema, otra amenaza que se suma a las que existen en Centroamérica. Y eso se añade, aunque no tiene que ver con el clima, los aspectos geológicos, los aspectos de confluencia de placas tectónicas que tienen lugar en Centroamérica y que frecuentemente ocasionan trato. Entonces, todas esas amenazas confluyen en Centroamérica y eso se superpone a un segundo factor, y es el de la vulnerabilidad. ¿Cómo podemos entender la vulnerabilidad? Pues una forma de desplazarlo sería vivir en la intemperie. Vivir en la intemperie, que lo podemos asociar a una vivienda con un techo de lámina o con un techo de plástico, con unas paredes de madera, a veces incluso de caña, eso lo encontramos en muchas zonas rurales, como consecuencia de la pobreza estructural. Esa casa está muy expuesta a cualquier tipo de incidencia climática. Pero intemperie también es vivir o trabajar sin tener toda una red de seguridad social detrás tuyo. El 80% de los centroamericanos no tienen acceso a seguridad social, no tienen un contrato legal y, como consecuencia, problemas como los que hemos tenido ahora recientes de COVID, de la epidemia de COVID, pues no existe la posibilidad de tener un ERTE que, en caso de que tu empresa tenga que cerrar, pues te cubra, y menos aún si tu economía es puramente informal y depende de lo que ganas en el día a día y no puedes salir a trabajar. Entonces, eso es otra manera de expresar la vida a la intemperie. Otra forma también de entenderlo es la educación. En Centroamérica el promedio de escolaridad en países como Guatemala es de seis años. Las personas en promedio en Guatemala han pasado seis años por la escuela. En España el promedio está en torno a los 14 años. En España el 40% de los habitantes del país ya tiene un título universitario. En Guatemala solo es un 5%. Ahí vemos que existe también una importante brecha, brecha de conocimiento, brecha de tener acceso a educación, que te hace esa educación vivir un poco menos a la intemperie. Y, finalmente, hay un tercer factor que también confluye y es la capacidad de estar preparado, la capacidad de estar atentos a recibir alerta. Si tú vives en una comunidad aislada, como las que aquí encontramos en la zona de Guaspán, donde no hay electricidad, donde no hay señal de telefonía móvil, si llega un huracán, tú solo te vas a enterar si viene alguien en una barca a avisarte de que se está acercando un huracán. Entonces, eso te da bastante menos tiempo para prepararte. Muy distinto una amenaza, como ahora mismo estamos viviendo en todo lo que es el Valle del Ebro, ahora mismo lo que se está viviendo en Zaragoza, a vivirlo aquí, a orillas del río Coco, en Guaspán. La capacidad de estar preparado es muy distinta. Precisamente te quería preguntar, Miguel, ¿cuál es el trabajo concreto que hace Acción contra el Hambre en la zona en la que tú estás? ¿En qué se está trabajando concretamente con las personas, con la comunidad? Bueno, nuestro trabajo de inicio, después de que golpeó el huracán, consistió básicamente en proporcionar lo fundamental en un momento de inundación, en un momento huracán va ligado a fuertes vientos, pero también a una lluvia muy intensa y a la subida del nivel de los ríos que lo inunda absolutamente todo. Entonces, el primer objetivo en esa circunstancia es identificar, cuantificar las personas que están en necesidad y proporcionar agua potable, porque aunque parezca una paradoja, en una inundación, cuando el agua lo ocupa todo, lo más preciado es el agua potable. Y esa es nuestra primera tarea siempre en este tipo de emergencias, y es lo que hicimos, fue proporcionar agua potable mediante tratamiento, mediante la distribución de filtros, filtros cerámicos que permiten agarrar agua que está en el entorno, hacerla pasar por estos filtros cerámicos y el agua que sale de este dispositivo, que es familiar, permite ser bebida con seguridad. Otro desafío es el saneamiento. Es necesario construir letrinas para evitar justamente que la contaminación del agua se continúe en el tiempo. Y luego la provisión de alimentación de alimentos, en algunos casos son raciones de alimentos directamente para su consumo. Y luego, de forma paulatina, empezamos a trabajar en un proceso de reconstrucción, con un objetivo de que la infraestructura, sobre todo en nuestro caso de agua y saneamiento, que apoyamos a reconstruir, lo sean de una forma mucho más segura, mucho más resiliente, frente a futuros huracanes, frente a futuros desastres que pueden golpear a la zona. Y esa sería como la etapa intermedia. Luego hay una etapa final, más de desarrollo, más estructural y más de preparación ante desastres. Y eso es algo que también abordamos. Y el aspecto de desarrollo va totalmente ligado a la gestión de riesgo de desastres. Y siempre ponemos el ejemplo, que es muy paradigmático, de cómo el desarrollo, el nivel de desarrollo de un país, de una sociedad, disminuye el impacto de los desastres. En el año 2010, en enero de 2010, tuvimos el terremoto de Haití. Fue un desastre no ocasionado por un fenómeno climático, sino por un movimiento de placas, por un terremoto. Y ese terremoto, que fue de una magnitud de 7, ocasionó 200.000 muertos. Un mes después, tuvimos un terremoto de magnitud 8.8, notablemente mayor, en Chile. Solo hubo 500 fallecidos. Y esos 500 fallecidos no fue tanto por colapso de estructuras, sino por un tsunami. Cuando vemos en el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, en qué posición se encuentra Chile y en qué posición se encuentra Haití, pues vemos cómo en el caso de Chile es el país con el mayor índice de desarrollo humano de América Latina y Haití es el país que se encuentra con el peor índice de desarrollo humano. Eso, en definitiva, es la expresión del impacto que podemos esperar cuando luego golpea un terremoto. Y por eso es tan importante trabajar en desarrollo, trabajar en adaptación al cambio climático, que ese es nuestro principal objetivo ahora mismo. Miguel, vamos a hacerte una última pregunta para entender un poco más el contexto. En el lugar donde estás, nos gustaría entender un poco más cómo viven las personas, los sistemas de vida, para entender un poco el contexto y el lugar. En el caso de Acción contra el Hambre trabajamos especialmente en zonas rurales, en zonas de un territorio que se llama Corredor Seco, que se extiende desde Costa Rica hasta el sur de México. Y el Corredor Seco se caracteriza por estar habitado por aproximadamente 10 millones de personas, 5 millones de hogares, cuya economía depende de la producción de granos básicos en pequeñas parcelas, parcelas que en muchos casos se encuentran en laderas de montaña, con unos suelos muy pobres, sin ningún sistema de riego y esas parcelas, esa forma de producción agrícola depende totalmente de las lluvias. Depende de si llueve mucho o poco para tener una cosecha que permita a esas familias garantizar su sustento básico, su alimentación básica, porque en pocas ocasiones tienen los excedentes suficientes como para vender. Estas mismas familias complementan su economía trabajando como jornaleros, jornaleros en plantaciones de café, en plantaciones de caña de azúcar, de manera que esos son los pilares de la economía y del sustento familiar a lo largo del año y si por alguna circunstancia climática o de mercado, porque también influye el precio del mercado del café a nivel internacional, si por alguna circunstancia alguno de esos pilares se resiente, al vivir a la intemperie, al vivir con muy poca capacidad de adaptación al más mínimo cambio, cualquier fenómeno impasta notablemente, disminuye, por ejemplo, las cosechas, disminuye el dinero que se obtiene por trabajo como jornalero y eso repercute de forma directa en la alimentación. Hay una cifra que para nosotros y que cualquiera de quienes nos están escuchando puede hacer una cuenta de su economía familiar. Las familias para las que nosotros trabajamos aquí en el corredor seco, en promedio destinan entre el 70 y el 80% de todos sus ingresos económicos mensuales a la compra de alimentos. Repito, el 70-80% de todo lo que ganan a la compra de alimentos. Solo les queda un 20-30% de lo que ingresan, para dedicarlo a mejora de su vivienda, a educación, a compra de ropa, a compra de material escolar. No hay becas, tomen en cuenta que aquí no hay becas. Como ven, es muy precario. Si lo trasladamos a España, imagínense si tuviéramos que dedicar el 80% de lo que ganamos solo a la compra de alimentos. Por otro lado, alimentos, que en el caso centroamericano, los alimentos de mayor valor proteico son especialmente caros. Comprar un litro de leche en Guatemala vale el doble que lo que cuesta en España. Los salarios promedio, en caso de tener un empleo formal, que como digo, solo es el 20% de la población ocupada, los salarios promedio son cuatro veces los españoles. Entonces, ahí ven esa brecha enorme, que es la que condiciona el día a día de buena parte de la población centroamericana en las zonas en las que nosotros trabajamos. Gracias, Miguel, por acercarnos a esa realidad tan lejana, pero además tan necesaria para conocerlo. Ahora vamos a pasar a hablar con Noelia, con Noelia Monge. Noelia es leonesa, estudió peruismo y decidió pasarse al ámbito socialmente, se hacía su tesis doctoral en Argentina. Lleva casi dos años trabajando en Acción contra el Hambre como responsable del equipo de emergencias y anteriormente trabajó con diferentes organizaciones, como Médicos del Mundo, Médicos sin Fronteras, en Colombia, México, Filipinas, Camboya, Turquía o Siria. Noelia, hay muy pocas organizaciones humanitarias con la capacidad que tiene Acción contra el Hambre de movilizarse en menos de 24 horas a cualquier parte del mundo. ¿Puedes contarnos cuáles han sido las últimas emergencias que habéis despegado? Hola, buenas tardes y buenos días. Sí, bueno, te puedo contar los últimos años, 2020-2021, teniendo en cuenta que 2020 fue un año muy marcado por la pandemia de COVID y que muchas de las respuestas de emergencia que dimos fueron para responder a esa emergencia. Pero dejando a un lado esta crisis sanitaria, bueno, en los últimos años hemos respondido a la crisis de los huracanes de Tayota, que ha comentado ya Miguel Ángel, pero también hemos cubierto dos tifones en Filipinas, un volcán en Filipinas, inundaciones en Sudán, bueno, luego la explosión de Beirut que hubo en agosto del año pasado en Líbano, el conflicto de Nagorno-Karabakh, la escalada de violencia de Gaza de este año y también la última emergencia que hemos cubierto ha sido el terremoto de Haití. Tenemos una serie de imágenes ahora en pantalla, no vería, que estás tú precisamente por aquí, ¿no? En una... ¿Puedes comentar alguna de estas...? Esa es la respuesta de ETA y IOTA. Bueno, el equipo de emergencias, parte del equipo de emergencias se desplazó a Guaspán, a Nicaragua, precisamente donde se encuentra ahora Miguel Ángel, y abrieron la base allí, hicieron, bueno, toda la identificación de necesidades, identificación de socios locales y todas las primeras actividades de la emergencia, para luego dar paso a una segunda fase de respuesta, en la que ya se vincularon más temas de nutrición, etc. Y yo me despegué con un equipo, bueno, con un compañero del equipo de Guatemala, nos fuimos a San Pedro Sula, que fue una de las zonas más afectadas por el paso de estos dos huracanes, y ahí hicimos la identificación, la primera identificación de unas comunidades en las que da respuesta, con mucho trabajo de coordinación, con los grupos de trabajo que se crearon ad hoc, y, bueno, finalmente, a través de socios locales que trabajaban a nivel comunitario, conseguimos identificar una comunidad que no estaba cubierta, hicimos ahí, ahí mismo estábamos haciendo una distribución de kits de higiene. Luego esto dio paso a, bueno, pues a obras de infraestructura, de rehabilitación, de pozos, de, bueno, de recuperación de fuentes de agua potable, etc., etc., que ya se trabajó a nivel de municipalidad con otros actores, ¿no?, con actores municipales, con actores locales. Qué bien. De ahí habláis mucho de dos conceptos que son anticipación y prevención cuando tenéis que plantearos un despliegue de emergencia o antes, pero me gustaría que nos clarificaras un poco por qué esos dos conceptos son tan importantes para tratar desde el área del que tú eres responsable. Creo que voy a plagiar a Miguel Ángel si digo que nos fijamos en el pasado para saber lo que va a ocurrir en el futuro. La respuesta a una emergencia implica muchísimo trabajo continuo previo a la emergencia. Para reducir los tiempos y para ser eficaces en nuestro objetivo, que es salvar vidas, tenemos que trabajar, tenemos que realizar mucho trabajo antes de que ocurra el desastre. Nosotros, bueno, en el caso de Acción contra el Hambre, contamos con un equipo de expertos y de expertas que tienen disponibilidad para viajar en las 48 o 72 horas, lo cual nos hace mucho más eficaces porque tenemos esa capacidad de posicionarnos, de estar presentes en el terreno en un corto espacio de tiempo. Y luego, en el tiempo que no estamos trabajando en terreno, sí que hacemos una inversión de tiempo en preparación, ¿no?, en anticiparnos, en anticiparnos en diferentes escenarios y en crear una serie de herramientas que nos van a ayudar a una vez que llegamos al terreno para poner en marcha una serie de actividades. Luego, en todo este proceso de anticipación, tenemos stocks que están preposicionados en lugares estratégicos que nos permiten movilizar y enviar material a determinados lugares donde están ocurriendo los eventos en función de las necesidades. Luego, en los países en los que ya trabajamos, realizamos planes de preparación y de respuesta a emergencias que es un ejercicio que realizamos con los diferentes países en los cuales pensamos cuáles son los escenarios posibles de una emergencia. Por ejemplo, si está en una zona sísmica, uno de los escenarios posiblemente sea un terremoto. Si están en Centroamérica, posiblemente sean los huracanes. Si están en alguna región de África, pueden ser inundaciones porque hemos visto que las alertas por inundaciones en los últimos años se han incrementado de manera, se han duplicado, cuando hacemos un repaso de cuáles son esas alertas de emergencia. Entonces, trabajamos con los países en identificar cuáles son los posibles escenarios de emergencia y en crear los planes de respuesta. Que significa decir, bueno, si esto ocurre, qué es lo que vamos a hacer, quién necesitamos que se involucre en la respuesta y cuáles son los medios que necesitamos. Medios tanto económicos como materiales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es todo un trabajo que se hace también en la identificación de sistemas de alerta temprana, seguimiento de esos sistemas de alerta temprana que nos hacen anticiparnos a la temporada, lo que comentaba Miguel Ángel, a la temporada de huracanes, de tifones o de ciclones, depende de en qué área geográfica nos estemos moviendo. También saber cuáles son los planes de evacuación que se tienen a nivel comunitario, los planes de contingencia que se trabaja a nivel comunitario. Trabajar en los planes de reducción de riesgos es fundamental para generar la resiliencia y trabajar con la población y con los socios locales, con actores locales, que sean ellos los que, bueno, de alguna manera trabajen en construir infraestructuras para la mitigación de los desastres. Andrea, nos gustaría saber, ya por último, cuál es la relación directa entre las emergencias y los desastres naturales provocados por la crisis climática. Que nos hablas un poquito de esta relación directa. Vale, nosotros identificamos dos tipos de emergencias que están, de alguna manera, relacionadas con el cambio climático. Podemos ver lo que nosotros denominamos crisis, empeoramiento de crisis o crisis llamadas de tracto lento, por un lado, y por otro lado, vemos las emergencias que ocurren de manera súbita, como puede ser un desastre natural. En el primero de los casos, creo que, bueno, se refleja muy bien lo que ha explicado ya Miguel Ángel, que es cómo el caso de esas variaciones térmicas, el aumento de la temperatura, afecta, está afectando a los medios de vida de las personas. Bueno, afecta a las tierras de cultivo, al ganado, e incide directamente en la inseguridad alimentaria de las poblaciones. Podemos poner el ejemplo de Centroamérica, o podemos ver el ejemplo de las sequías que se están sufriendo en algunos países de África, en algunos países del Sahel, donde durante varios años consecutivos, en la época de lluvias, en la época húmeda, no está lloviendo y está provocando, bueno, pues eso, unos niveles de inseguridad alimentaria muy altos y también unos niveles de desnutrición muy altos. Que esto, además, origina movimientos de la población que son masivos y muchas veces se dan en el interior del mismo país, por lo cual no se visibiliza como una consecuencia del cambio climático. No, uy, perdón. Y luego, por otro lado, tenemos el caso de las emergencias súbitas, que es lo que hemos visto de los huracanes y, bueno, que hemos visto que ha habido un aumento de manera constante desde los años 90 hasta el día de hoy en Asia, en África y en América Latina. Y no solamente será un aumento en el número de eventos, sino también en la intensidad. Y esto lo vemos en el caso de las inundaciones, que se ha duplicado el número de alertas por inundaciones en los últimos cinco años, pero se ha duplicado también por ciclones o se ha duplicado también por sequías. Gracias, Noelia. Pues, mire, hemos llegado a la segunda parte de este encuentro virtual. Deciros que ahora mismo estamos unas 100 personas conectadas a través de los diferentes canales YouTube, Facebook, LinkedIn. 100 personas que nos empiezan a dejar alguna serie de preguntas. Hemos seleccionado dos de ellas que las comento ya para ir un poco anticipando. La primera está dirigida a Miguel. Y hay algunas personas que quisieran saber algo sobre una noticia recurrente en las noticias de las televisiones, que son las caravanas de inmigrantes, las que solemos ver llegar a Estados Unidos, digamos, a la frontera mexicana con Estados Unidos. Y quieren saber si siguen produciéndose, en qué situación están, qué ambiente se vive desde el lugar donde estás, Miguel, que nos cuentes un poco esto desde tu visión. Sí. El fenómeno de las caravanas de inmigrantes ahora ya no es usual. Sí lo fue en el año 2018, en el 2019, el 2020 dejaron de producirse debido a la pandemia y luego ha habido algunos intentos de caravanas, pero que finalmente no han funcionado. ¿Qué ha sido lo que ha cambiado? Básicamente, por un lado, la respuesta de los gobiernos centroamericanos, que en un principio fueron muy tolerantes, y sobre todo el gobierno de México, que incluso había como una cierta solidaridad hacia estas caravanas. Las caravanas permitían a personas de muy poco ingreso poder sumarse a este grupo de personas en movimiento en un recorrido de incluso 2.000 kilómetros desde países como Honduras, El Salvador y Guatemala. No así Nicaragua, Nicaragua no es tan común, porque la migración de Nicaragua es hacia Costa Rica. Pero todo ese tránsito que permitía, como decía, a las personas más vulnerables poder formar parte de la caravana, porque se sentían seguras y no necesitaban pagar a un intermediario, pagar a un coyote, para iniciar la aventura siempre incierta migratoria. Al cambiar la actitud de los gobiernos centroamericanos, debido a la presión de Estados Unidos, las caravanas en el momento en que se forman o sobre todo en el momento en que van a pasar la frontera de un país a otro, de Honduras a Guatemala, por ejemplo, o de Guatemala a México, se ven con una oposición muy firme de las fuerzas de seguridad que impiden el avance de la caravana. Entonces, caravanas no siguen formándose, no es esperable que lo hagan en los próximos meses, pero la migración no cesa. Y de hecho, esta semana hemos tenido una noticia trágica, como ha sido el accidente de un camión en México, un camión que al volcar causó la muerte de 55 migrantes centroamericanos, la mayoría de ellos. había aproximadamente 150 personas en un camión hacinados y como consecuencia del vuelco fallecieron 55. Esto ocurre todos los días, ese tránsito de personas con distintos medios de distintas formas permanentemente hacia Estados Unidos, no solo de centroamericanos sino también de personas procedentes de otros países, incluso migrantes africanos que llegan hasta Sudamérica y luego empiezan un periplo por tierra hasta llegar a la frontera entre México y Estados Unidos. Eso continúa, eso ocurre a diario de distintas formas y tenemos que tener en cuenta que este año ha habido en lo que va de año más de un millón de detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México. Un millón de personas intentando cruzar esa frontera, la mayoría, como les digo, centroamericanos y eso es algo que lamentablemente va a seguir ocurriendo y no hay visos de que cambie en los próximos meses e incluso año. Gracias, Miguel. Con la respuesta seguimos recibiendo preguntas, os anhelamos incluso a que las sigáis haciendo y agrupamos varias preguntas que van en la misma dirección que tienen que ver con desastres climáticos que ocurren en nuestro país. Estamos viviendo recientemente la inundación, la crecida del Ebro, hemos visto la erupción de La Palma, hay muchas personas que nos preguntan si ese tipo de emergencias también las cubre o acción contra el hambre, si no es así, un poco, ¿cuál es el trabajo que hacéis en nuestro país? Noelia, un poco para aclarar un poco también aquí ¿cuál es vuestro trabajo? Bueno, nosotros no respondemos a las emergencias, inicialmente no respondemos a las emergencias que ocurren en España, esto está vinculado con lo que se comentaba durante esta charla también, que no es solamente la emergencia sino donde azota la emergencia, donde azota el evento climatológico, el desastre y la capacidad de respuesta. Es muy importante a la hora de realizar una intervención de emergencia saber conocer de antemano cuál es esta capacidad de respuesta que tienen tanto los actores locales como el gobierno local y por nosotros por ahora en España no hemos visto que tengamos un hueco para intervenir nosotros como el departamento de emergencia eso no quiere decir que la organización no trabaje con sus proyectos domésticos independientes. Hay más preguntas acerca de él la gran pregunta del qué puedo hacer yo y esta está dirigida a Manuel porque es una pregunta que tiene que ver con ese qué puedo hacer yo de hecho alguna lo dice de una manera muy concreta yo reciclo cada vez cojo menos el coche como menos carne qué más puedo hacer es una pregunta persistente entonces Manuel cómo hacemos un poco para orientar un poco a tantas personas que quieren hacer algo y no saben cómo ni de qué manera pues yo diría que lo primero es empezando por lo que está diciendo esta persona es decir siendo consecuentes y coherentes pero sin duda alguna para llegar a tener algún tipo de impacto es necesario que haya regulaciones que incentiven una economía que sea mucho más respetuosa con el medio ambiente que incentiven unas buenas prácticas por parte de instituciones públicas y privadas en cuanto no solo a la contaminación sino también incluso a la ya hablamos de la recuperación del medio ambiente para lo cual es necesario legislar es necesario que haya normas son normas que en muchos casos van a obligarnos a tener que pagar un poco más por lo que estábamos consumiendo anteriormente o también a no tener tan disponible a lo mejor productos que no son de deporada o que no son propios de proximidad una serie de prácticas que sin duda necesitan una mayor normatividad y necesitan también una mayor coherencia por parte de los ciudadanos con lo cual comportamiento ciudadano sin duda pero también es importante que pongamos dentro de nuestras prioridades las que les pedimos a nuestros propios gobernantes las que le pedimos también a nuestros propios proveedores para intentar de alguna manera que haya esos cambios que pasen por un nuevo marco normativo y porque haya también a lo mejor una serie de estrategias que supongan que no podemos tener fresas todo el año aunque no podemos tener productos tropicales en cualquier punto del planeta por una vagatela directamente hay muchos hábitos que cambiar y eso pasa por un marco normativo sin duda alguna Muchas gracias Manuel pues hemos llegado ya prácticamente a los 45 minutos que teníamos previstos para este encuentro digital un encuentro que queremos hacer regularmente desde Hacienda y Alambre nuestra idea es cada trimestre poder tener un encuentro acercarnos al terreno conocer bien que no solo que estamos haciendo en los lugares donde trabaja y opera Hacienda y Alambre sino también otras realidades pero antes antes de despedirnos quería agradecer a las tres personas que nos han acompañado a Manuel a Miguel y a Noelia muchas gracias por vuestro tiempo por contarnos lo bien que lo habéis hecho además pues esta presentación en esta temática hambre y clima que no es sencilla y a todas las personas a la más de 100 personas que nos han seguido durante la transmisión pero pero antes de despedirnos por lo que hemos hablado tú y yo antes Miguel yo sé que donde estás hay un idioma muy particular que hablan las personas las comunidades locales ¿es cierto Miguel? Sí, efectivamente aquí se habla en esta zona de Nicaragua Honduras se habla el Miskito bueno son pueblos indígenas Miskito y sí tienen la lengua principal es el Miskito y el español a veces nos cuesta trabajo comunicarnos Bueno pues si te parece Miguel yo te voy a poner un pequeño compromiso porque me gustaría que fueras tú quien despidiera esta conexión pero que lo hicieras el Miskito además en el lenguaje y en el idioma donde estás ubicado y que nos nos despidieras a todos y bueno No voy a poder hacerlo con una frase completa porque estoy en nivel todavía no he llegado al A1 de Miskito pero sí que es la palabra que se usa para decir adiós en Miskito que tiene una sonoridad bonita y esa palabra es Aisabe 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 Ok Muy bien Pues ahí queda ahí queda dicho muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo encuentro Aisabe Aisabe